Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. Les voy a dejar en esta oportunidad las ofertas disponibles para realizar en la farmacia de CVS para la semana del 11 al 17 de septiembre. Comencemos. Tenemos oferta buenísima con los productos de Avino. Están en promoción esta semana. Compra uno y el otro es a 40% de descuento. Gasta 30, recibe 10 dólares de extra box y el límite de esta oferta es de 1 por tarjeta. Para esta oferta yo me voy a llevar dos de estos Avino, loción, por 9 dólares con 99 centavos. Uno de ellos sería a 40% de descuento, aproximadamente 6 dólares. Me daría un total de 15 dólares con 98 por los dos. Y para completar los 30 me voy a llevar dos de estos Body Wash. Tienen el mismo precio, 9.99. El segundo sería 40% de descuento menos. Serían igual, 15 dólares 98 por los dos. Por los cuatro productos me da un total de 31 dólares con 96 centavos. Asegúrense de agarrar esta variedad que son los que me están calificando para el reintegro de iBotasca. Ni hay varios porque hay varios reintegros, pero estos fueron los únicos que me calificaron. Así que traten de conseguir estos mismos y si no los consiguen, escaneen cualquier otro que vayan a agarrar porque iBotasca tiene 3 reintegros distintos, pero solamente esta variedad es la que me está calificando. Entonces, me da un total de 31 dólares con 96 centavos por los cuatro. Tenemos cupón digital de 2 dólares para los Avino Body Wash que voy a estar utilizando para uno de ellos. Y 2 dólares en la loción que también voy a estar utilizando para uno de ellos. Para los otros dos voy a utilizar un cupón de 2 dólares que está disponible para imprimir en la página de Coupons.com. Voy a utilizar uno para la loción y uno para el Body Wash. Estos cupones son límite de uno, por eso estoy utilizando uno solo de papel y para el otro estoy utilizando el digital. Después de los cupones, mi total a pagar va a quedar aproximadamente por 17 dólares con 96 centavos por los cuatro, pero por gastar 30 voy a estar recibiendo 10 dólares de Extra Box. Y aparte, en la aplicación de iBota hay reintegro de 2 dólares. Como les dije, hay varios, pero este es el que me está calificando para los lociones y para los Body Wash. Este que dice Daily Monsters, no sé si se pronuncia así, perdón. Recibiría 2 dólares por cada uno. Sería un total de 8 dólares que estaría recibiendo por los cuatro. Así que después de cupones, Extra Box y reintegro de la aplicación de iBota, estos cuatro productos nos quedan gratis. Oferta buenísima, buenísima para realizar. La aplicación de iBota la pueden descargar con el link de descarga que les voy a dejar en la descripción del video. Acá en pantalla tienen mi código de referencia. Adicionalmente, una vez que ustedes rediman sus primeras ofertas, van a obtener un bono de 10 dólares. Utilizando el código de referencia que les voy a dejar acá en pantalla. Así que oferta buenísima para realizar. No voy a estar utilizando ningún cupón personalizado para esto. Sin embargo, lo voy a estar combinando con otra oferta porque tengo un cupón de gasta que me enviaron por correo electrónico y otro también que se me imprimió en uno de mis recibos. Así que voy a combinar esta oferta con otra oferta que les voy a decir a continuación y les digo cómo me queda el total haciendo la combinación de ofertas para que ustedes puedan hacerla también si tienen esos mismos cupones y obtener los productos incluso a mejor precio. Tenemos promoción con los productos de Neutrogena Cuidado Facial. Compra uno y el otro es a mitad de precio, compra dos y recibe 5 dólares de extravos. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Dentro de los productos que están incluidos en esta promoción se encuentran estas mascarillas de Neutrogena que tienen precio regular acá en mi tienda de 3 dólares con 69 centavos. Una sería a precio regular, la otra a mitad de precio aproximadamente 2 dólares con 21 centavos. Por las dos sería un total de 5 dólares con 90 centavos. Para estos no tenemos cupones manufactureros, tampoco tengo ningún cupón personalizado que vaya a utilizar. Pagaría 5 dólares con 90, pero recibiría 5 dólares de extravos haciendo el costo final de las dos mascarillas, tan solo 45 centavos por producto. Lo pueden combinar también con algún otro cupón que tengan de gasta en cualquier compra que hagan acá en CVS y les queda incluso a mejor precio, que es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Probablemente en algún otro video que haga les dejo otro escenario porque tenemos cupones para los productos de acné y algunos otros cupones manufactureros. Pero tal vez en otro video les dejo como otra idea de escenario. Esta sería la más fácil que pueden hacer sin cupones y la verdad es que queda bastante económico. Además todavía tenemos el evento de belleza que nos devuelve el 10% que hagamos en compras calificantes de belleza y estos productos también califican. Así que el 10% del equivalente a esta compra lo van a acumular también para ese programa. Siguiente oferta que voy a estar realizando es la oferta que tenemos esta semana en productos de P&D. Gasta 30 y recibe 10 dólares de extravos. Esta oferta es distinta a la oferta de Neutrogen así que las pueden hacer ambas. La otra oferta tiene un código de referencia distinto. De esa manera es como sabe que son ofertas distintas. Las pueden revisar en el circular y fijarse en este numerito que aparece al final y pueden ver que es diferente para las dos ofertas. Entonces para esta promoción yo me voy a estar llevando un tie de estos líquidos que están en la promoción y tienen precio especial esta semana de 12 dólares con 99 centavos. al igual que los Downy Unstoppable de 4.8 onzas que va a ser el siguiente producto que me voy a estar llevando. Y para completar la oferta me voy a llevar uno de los productos de Gain que están en promoción esta semana. Compramos uno y el otro es a mitad de precio. Es cualquier febris así que yo me voy a estar llevando estos Small Space. Quería los de carro pero ya no quedan de las variedades que califican para el cupón así que me voy a llevar dos de estos Small Space. Tienen precio de 3 dólares con 89. Uno sería a precio regular y el otro a mitad de precio. Acá tengo todos los productos que voy a estar comprando para esa promoción. Tenemos dos febris, uno a 3 dólares con 89 centavos. El otro a mitad de precio aproximadamente 1 dólar con 95. Y dos productos por 12 dólares con 99 centavos que es el tie y el downy. Por los cuatro productos me da un total de 31 dólares con 82 centavos. Para esta promoción voy a estar utilizando también solamente cupones digitales que tenemos disponibles para utilizar en la aplicación. Para el downy voy a utilizar este cupón de 2 dólares. Para el tie este de 2 dólares. Y para los febris este cupón digital de 3 dólares con 30 en la compra de 2. Después de todos los cupones el total a pagar les va a quedar por 24 dólares con 51 centavos. Recibirían 10 dólares de extra box por hacer esta promoción por gastar 30 dólares en productos participantes haciendo el costo final por los cuatro productos 14 dólares con 51 centavos. Si tienen algún cupón como por ejemplo los que nos envían por correo electrónico de 6 dólares de descuento cuando gastan 30 pueden utilizarlo para esta compra y les queda mejor. Yo lo que voy a hacer es que voy a combinar esta oferta con las otras ofertas que ya les había mencionado previamente y voy a utilizar un cupón que recibí de la cajita roja de 10 dólares de descuento cuando yo gasto 70 en cualquier compra. Entonces voy a estar pagando todas las promociones que les mencioné durante este video juntas para poder utilizar este cupón. Les digo entonces cómo me queda este escenario combinando todas las ofertas para que ustedes tengan una idea de cómo pueden utilizar ese cupón de 10 dólares en 70 en caso de que lo hayan recibido. Ese se me imprimió la semana pasada en una de las compras que yo realicé. Tengo también los que me enviaron por correo electrónico pero los voy a dejar para hacer otra compra. Por ahora voy a utilizar solamente ese de 10 dólares en 70 y esta es la compra que voy a estar realizando. Entonces por todos mis productos que tengo acá tengo un total de 69 dólares con 68 centavos. Recuerden que aunque no gaste exactamente los 70 dólares con gastar más del 98% el cupón ya se aplica. Mi total en cupones entre los cupones manufactureros que tengo y el cupón de 10 dólares en 70 es de 25 dólares con 30 centavos. Así que mi total a pagar debería quedar aproximadamente en 44 dólares con 38 centavos. Recibiría 25 dólares de extra box que van a ser 10 dólares por esta oferta de gasta 30, 10 dólares por esta oferta de Avino gasta 30 y 5 dólares por comprar los dos productos de Neutrogena. Aparte recibiría 8 dólares de iBota por los productos de Avino quedándome al final todos mis productos después de extra box y después de todas las recompensas y cupones en tan solo 11 dólares con 38 centavos por todos mis productos que me parece un precio excelente. Al finalizar el video les voy a dejar el recibo para que puedan ver si todos los cupones aplicaron, si recibí mis extra box y mis reintegros de la aplicación de iBota de manera correcta. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y nos vemos en un momentito entonces con el resultado de la transacción. Les dejo por acá mi recibo para confirmarles que todo salió bastante bien, acá pueden ver todos los productos que estuve adquiriendo y por acá pueden ver los cupones que aplicaron, los dos de papel que yo di para los Avino, los demás cupones digitales, allí los pueden ver todos y el personalizado que yo tenía de 10 dólares de descuento en la compra de 70. Estos por acá son extra box que yo utilicé para bajar mi total a pagar y el restante lo pagué con efectivo. Estuve recibiendo todos mis extra box, acá están los 10 dólares de extra box por gastar 30 en los productos de P&G, 5 dólares por comprar los dos productos de Neutrogena, 10 dólares por los productos de Avino y se me volvió a imprimir un cupón de 10 dólares de descuento cuando yo gasto 70 en mi próxima compra que probablemente lo esté utilizando para la siguiente semana. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes, que les ayude con ideas para sus compras de esta semana en la tienda de CVS. Espero que tengan un bonito domingo, una feliz semana. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. ¡Gracias!